Desde el sector occidental de nuestra capital hacia la sede de la Universidad Sesma de Organizadora de esta importante prueba a nivel atlética en nuestro medio. Hasta el momento se confirma la presencia de los mejores atletas de la Armada República del Ecuador, algunos invitados del interior de nuestro país y los mejores de Nariño, los cuales disputarán más de 10 categorías en la ejecución de esta importante versión número 26 que coordina y lidera la institución universitaria. Desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para los interesados en tomar parte en ese certamen que pretende reunir a más de 2.000 participantes en el desarrollo y ejecución de las diferentes categorías. El próximo 1 de mayo, las principales vías y arterias de nuestra capital serán el epicentro de esta importante competencia Pablo de Arma en su versión 2023.